Bueno, ¿cómo estamos? Nuestro sector se mira y se anota donde vamos a conocer más de las propuestas del señor Santos Quispe, Juan Pablo, haciendo barra aquí y representando a la revista. A ver, don Santos, yo te veo con una cara de que por ahí algún viernes, un fin de semana, iba a jugar cachito, le veo con esa cara. No, yo jugaba con mi papá. ¿Ah, sí? Casi cuando se me está descansando un fin de semana o en el campo se me está jugando, se había gustado harto el cacho. El cacho. Y sabe jugar en la cárcel, él, digamos, había un premio en la cárcel. Ya. Y el que sabe tener buena mano, sabe salir buen puesto, era buena mano nomás. Buena mano. Feliz. ¿Ha heredado la buena mano? Sí. A ver, vamos a ver si ha heredado. Bueno, ahí está. Ya. Vamos a hacer, vamos a jugar la panza de Orescalera, full pócal. Sí. ¿Lo ve? Y una grande y de ahí vamos a hacer un parque. De un volteo, pues, de un tiro-volteo, ¿no ve? Exacto, dos tiros, dos volteos. Antes, antes. Dos volteos. Bolivarista, estronguista o de otro equipo. No, yo soy del Club Pachacute. Del Club Pachacute. Muy bien, justamente le quería hablar de eso. Claro, vamos a hablar de eso. Su papá fundador. Bueno, el proyecto se quedó, pero ¿usted lo va a retomar? Para seguir. Está en el plan de este, plan de gobierno departamental de ese proyecto. Queremos crear 87 escuelas de fútbol en todos los municipios. Y para tener, alguna vez participar, los aymaras, los queches, los guaranís. Porque queremos unos apellidos, quispes, mamani, guanacos, huancas. Exactamente. Yo tuve la posibilidad de conversar y justamente hicimos un seguimiento al Atlético Pachacuti cuando estaba en la primera vez de la Asociación del Fútbol de La Paz. Y evidentemente tenía ese gran desafío de llegar al fútbol profesional. Veinte provincias, talento es lo que sobra. Usted que está viajando por todas las provincias de nuestro departamento, se da cuenta que en todos lados se juega fútbol. Los campeonatos de lámpagos. Hay campeonatos de lámpagos, el premio es un toro y bueno, hay competencia. Pero por el proyecto están de acuerdo todos. Muy bien, me parece muy bien. Y quieren entrar ellos a jugar, quieren entrar a la selección. Pero entrando a la gobernación hay una secretaría de deporte. Vamos a ayudar al equipo Club Pachacuti. Creo que este año vamos a entrar siempre. Muy bien, doctor Santos. Comenzamos, por favor. Señor Santos, comienzo, comienzo. A ver, vamos, ¿cómo le va? Veremos. Ya, full colocarle. Full, mira. Entonces estamos haciendo un tiro, un volteo. No dos tiros. Tiro, un volteo. Entrando. Full. Hemos comenzado. Está bien. A ver. Se nota que sí, ¿no? Que sabe. Ahí estamos. Una balita. Escalera, escalera. Escalera. No hay escalera. No, era seis. Era seis. Un tiro, un volteo. Tres, 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 seis. ¿Qué hacemos? Borrón. Porque es un tiro, un tiro, un volteo. Y solamente estamos dando la pan. Ahí está, por el tema del tiempo. Capísimo. A ver, a ver. ¿Qué es esto, o sea? A ver. Eso es escalera. No, no es escalera. 12 cuadras. 12 cuadritos. No, acabo solamente en la escalera y solamente la pan. La panza. Escalera, full y póker. No, se va, pues, este, digamos, 12 cuadras. Claro, claro. No, ya no estos costados no los vamos a utilizar. Estamos jugando la panza. Solamente aquí adejo. La panza nomás. Solo la panza. Por eso le decía. Y abajo vos dale. Listo. Esa es. No hay nada. Yo pensé que vamos a jugar todo. Debería ganarle. Pero así es, y cuando la panza lo vamos a jugar. Hay muchas canchas en las diferentes provincias del césped sintético. Muchos se quejan porque, bueno, quieren césped natural. ¿También contemplan su proyecto? A veces el gobierno del MAS ha construido. Había canchas de tierra. Había todo de césped, todo. Pero ha construido sintético. Pero hasta mismo en el alto, esas canchas, a veces la juventud ya no juega. Claro. Porque la han cerrado. Claro, porque a veces había sido que negocio nomás para ellos y el fútbol también ahí se ha postergado. ¿Qué propone usted? Abrir, pues. Abrir los escenarios deportivos. Claro, tienen que ver jugadores, quieren jugar. Muy bien, Don Santos. Con mi periodo, continuamos. Por favor. ¿Qué estamos? Ahí está. Full igualado, full igualado. Le igualé a Don Santos. Ahora sí vamos a ver. Claro, no puede ser así. Escalar de mano a tal. Eh, pero buenísimo. Ahora sí está bien. El tema de la seguridad ciudadana. Usted sabe que en el campo no hay mucha iluminación. ¿Cuál es su proyecto acerca de eso? ¿De dónde? ¿Del campo me está hablando? No, tú sabes bien, es la seguridad ciudadana, que hay que conversar con la alcaldía, que hay que entrar a un acuerdo. Siempre entrando en la gobernación, nosotros vamos a financiar algunos proyectos junto con ellos para la seguridad. Hay que ver, yo diría mayormente en la ciudad del Alto. En ahí hay mucho más delincuencia. Exactamente. Hay que hablar bien con la alcaldesa, la futura, la Eva Copa. Hay que hablar bien claramente porque muchas personas, hasta yo he sido asaltado, hasta ahorcado, con gogoteado. En la ciudad, casi he muerto, pero hay que ver la seguridad ciudadana. Perfecto. Hay que ser un proyecto bien hecho. Aunque aumentar los policías, pero hay que ser. Está contemplado entonces la seguridad. A ver, vamos, Juan Pablo, por favor. Ya no hay nada. ¿Qué? ¿Nada? ¿Obramos? Ah, sí, rápido, rápido y fugaz tiene que ser. A 40 sacaremos, vamos, ya a 40. El último tiro. Nada, nada. Nada, bueno. Juanpi. Epa, tengo que sacar un... Sí, estás complicado, bien complicado. Ya, ya, ya ganó. Solamente dormido, dormido. Nada. Bueno, sencillamente, Juan Pablo, no pudiste. El señor Santos Quisple ganó. Tenemos más, vamos a tener un juego de cultura general. Así que no se lo pierdan porque se viene. Perdón, la propuesta. Ganó, ganó Don Santos Quisple. Ganó Don Santos Quisple. No se olvide de los talentos en las diferentes provincias. Eso le digo, por favor. Vamos a hacerlo. Bueno, muchas gracias, Don Santos. Bueno, de esta manera cerramos nuestro sector. Se mira y se anota. ¡Oh!